Me amó primero. Dios nos escogió desde el principio, desde la eternidad. Él nos amó sin que lo supiéramos. Nos amó desde siempre. Amó, ama y amará a esta humanidad, aunque no merezcamos nada, aunque no somos nada. Él nos amó primero, nos ama siempre y nos amará hasta la eternidad. Desde antes que el sol nos alumbrara, nos amó. Antes que conociéramos el mundo, nos amó. Mucho antes que pensáramos nacer, ya su sangre había dado por nuestro rescate y sólo lo hizo por amor. Ya éramos de Él antes de conocerlo, antes de amarlo, ya Él nos amaba. Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Amemos, pues, ya que Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4, versículos 16 al 19 Pese a tanto amor, no lo amamos suficiente. Nada más fue tener uso de razón y empezamos a ofenderlo, a despreciarlo. Sólo fue pensar que teníamos control de nuestra vida y nos olvidamos de Él. Y Él, amándonos primero, amándonos siempre, nos tenía preparados los medios para santificarnos, para volvernos al amor perfecto, ese amor que siempre nos ama, que siempre nos perdona. Si tan sólo conociéramos que la esencia del amor de Dios es su misericordia infinita. En su infinita misericordia, nos ha dejado innumerables gracias, como beneficios de su amor. Entre ellas, nos dejó las fuentes del bautismo para limpiarnos del pecado original. Instauró el sacramento de la confesión, para purificarnos cada vez que arrepentidos acudimos a Él. Nos regaló su presencia real en la comunión, para santificarnos cada día. Nos preparó diversas vocaciones para aprender a amarle y servirle. Puso a nuestra disposición a un ángel que nos cuidara y nos guiara. Compartió con la humanidad a su Madre y nos la dejó desde la cruz como nuestra Madre. ¿Y qué hemos hecho con tantas gracias divinas, con tantos beneficios, con tantas bendiciones? ¿Qué hemos hecho con tanto amor recibido y con las que nos falta recibir? ¿Qué ingratos hemos sido? Con tanto amor recibido, no hemos correspondido al amor eterno, al amor que nos amó primero, que nos ama siempre. Y ante tanta ausencia de correspondencia, mi alma comprimida de tristeza, le dice hoy al Señor. Perdóname por tanto desamor, perdóname por no corresponder en igual medida al amor desbordante que desde siempre has tenido por mí, ingrata criatura. De hoy en adelante quiero aprender a amarte más, quiero dedicarte más horas de mis días, más días de mi vida, más momentos de mi existencia, más instantes de mis pensamientos. Quiero que cada palpitación de mi corazón sea un te amo, Señor. Me esforzaré en guardar mis sentidos, me fijaré en cómo empleo mi tiempo. Me examinaré a profundidad cada día para enmendar mis momentos de frialdad y desamor con un Dios que sólo sabe amarme. Violentaré mi voluntad para que la tuya prevalezca en mi vida, doblegaré mi carácter y mi personalidad para que tu presencia se transfigure en mí. Despreciaré mis pasiones y renunciaré a mis vicios para que se disipen y me permitan acercarme más a ti. Y desde mi nada, desde mi fragilidad te gritaré. No sé amarte, no te he amado suficiente, pero quiero amarte más. Enséñame a amarte. Yo digo que te amo, mas no siempre te he sido fiel. Es que a veces no amo a mi hermano, es que a veces no amo a mi hermano, es que a veces no amo a mi hermano, es que a veces no amo a mi hermano, y es entonces cuando te fallé. Yo digo que te amo a mi hermano, es que a veces no amo a mi hermano, es que a veces no amo a mi hermano, y es entonces cuando te fallé. Enséñame a amar como tú, oh Señor. Señor, enséñame a amar como tú, oh Señor. Amén. Amén.